Bueno amigos, ha comenzado el banderazo. Estamos en el banderazo de la Selección Colombia acá en Phoenix, Arizona. Vamos a mostrarles a la gente aquí rápidamente. En vivo chicos, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. A ver, a ver, a ver eso. Colombia, Colombia, Colombia. Muy bien muchachos, estamos en el banderazo Phoenix, Arizona del Combinado Nacional. Muy buena atención de la gente de la policía. Gente muy especial. Allá está sonando. Miren este hombre. ¡Epa! ¡Eso es! ¡Eso es! Pero, compartan la transmisión. Compartan la transmisión señores. Compartan la transmisión muchachos. Este es el ambiente que se vive con la Selección Colombia. Ahí viene la Selección Colombia, viene el Combinado Nacional. Parece que ese es el bus. No, no más. Que trae el equipo de Ernesto Lorenzo. ¡Miren esto, miren muchachos! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Ahí viene la Selección Colombia, señores. Ahí viene la Selección Colombia. Aquí está la Selección Colombia, señores. ¡Colombia! ¡Colombia! Ahí viene la Selección Colombia, señores. Ahí baja primero el cuerpo técnico del Combinado Nacional. Ahí está Amaranto. ¡Amaranto! Ahí llega la Selección Colombia, señores. Va a empezar a bajar uno por uno de los jugadores. La gente corre bien en esto, ¿eh? Que lo pone la gente corriendo para ver los jugadores de Combinado Nacional. Ahí viene bajando el cuerpo técnico de la Selección Colombia. Está bajando uno por uno. En el balde basco, el Piris Arisena. ¡Colombia! 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 ¡Lulga! 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 Escuchen todos ustedes, ¿eh? ¡Qué ambiente que se vive! Previo al juego, ahí viene Daniel Muñoz. Daniel Muñoz, el jefe de prensa de la Selección Colombia. Ahí está Daniel Muñoz, muchachos. Ahí está Durán. Vamos bajando uno por uno. Los chicos de Colombia, muchachos. Camilo Vargas, el artista titular de la Selección Colombia. ¡Lulga! 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 Néstor Lorenzo, bien. Wanches. ��ista, Lulga! ¡Lulga! 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 Mateo Ziríbe. ¡Lulga! 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 Ahí te position al Senso de Colombia. ¡Lulga! ¡ oh! Davido Espina. Santiago Arias. AMÉs Rodríguez. La selección Colombia, Dios los tenemos Que locura que se vive en este instante Juan Fernando Quintero Que locura muchachos Jamez, Jamez, Jamez Juan, Juan Juan, Juan Jamez Esta Jamez Rodríguez Vemos también a Carrascal John Arias Mojica Toda la selección Colombia en plena señores Que ambiente que se vive en este instante Hablan Jamez y Lilias La gente esta callando la barrera de contención La gente se ha pasado Lucho, Lucho Ahí esta Carrascal, esta Jamez, Daniel Líder Ahí esta Lucho, Lucho Lucho Que cariño borré Daniel 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 Yerri 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 Este lo ha espertad la selección Colombia Este lo ha espertad la selección Colombia Yerri 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 Los jugadores aplauden Deben Castaño también están ¡Muchachos! ¡Muchachos! a la selección Colombia vamos a firmar autógrafo ¡Vamos! ¡Vamos! es una completa locura la selección Colombia en vivo para todos ustedes Zona Libre de Humo Zona Mixta las redes sociales del Gato Arce Five 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 Estudios Trendiando Televisión todo esto miren esta locura Daniel Boyoce ha sido un placer dios a todos ustedes esto en vivo para las diferentes redes sociales del Gato Arce que maravilla voy a salir voy a empezar a irme con la gente que completa locura esto me voy con todos esta es la nuestra si señores eso es eso es ¡Vamos! ¡Vamos lucho! ¡Vamos! 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 ¡Ah, no, desde que sea pequeño! ¡Ay, qué bien, qué bien, qué bien! Sigo con todos ustedes, señores. ¡Vaya, brother! ¡Qué locura despertó la Selección Colombia, de verdad! Se lo digo, de todo corazón, mire. ¡Qué belleza es eso, ah! Transmisión en vivo para todos los seguidores del Gato Arce, de zona mixta. Estamos para Telepacífico, zona libre de humo. Para todos. ¡Qué bonito ver todo esto de la Selección Colombia, ah! ¡Qué bueno ver todo esto de la Selección Colombia! ¡Cómo despierta, amor, el equipo de Néstor Lorenzo! Esperemos que mañana frente a Costa Rica se consiga la clasificación anticipada, que seguramente va a ser así. Mucha bandera de la América. Y cuando digo bandera de la América, estoy hablando... Estoy hablando de la bandera de la América. No estoy hablando de la bandera, no estoy hablando de banderas de la América. Mira, mira eso, eh. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con los 120! ¡Los 120! Y ojalá sean de campeones de alguno de los equipos de Cali, porque nos jodimos el semestre pasado. Eso es. Bueno, refuerzos de la América. Bueno, muchachos. Estamos realizando un trabajo para todos ustedes. Quiero agradecerles a todos mis patrocinadores. A Insumarket. Quiero agradecer, lógicamente, a César Badamón. A Super Envíos en Margate. Debo agradecerle. A Smart Brickle. Tengo que agradecer a Proc Garage. La mejor venta de carros en Hollywood, Miami. A la Universidad Santiago de Cali. Y a tantas, tantas, tantas personas. ¿Qué creen en el trabajo? Un abrazo, papá. Bueno, ¿qué creen en el trabajo de mis redes sociales y de mis plataformas digitales? Volcano. A José. La persona que he conocido acá de Orlando. Supremamente especial. José. Con el que vamos a hacer unos eventos grandísimos. Acá en Miami, en Colombia. Gracias por todo. Hemos terminado esta transmisión. Espero que les haya gustado. Abrazo gigante. Feliz noche para todos. Gracias.